Y es Andrea Navas que nos va a informar desde el Hospital Zacamil. Adelante Andrea. Hola, buenos días para Frente a la Comunidad. Estoy en el Hospital Zacamil mostrarles que el ingreso para los usuarios está con total normalidad. También aquí están ya algunos de los usuarios que tienen alguna consulta, están haciendo la fila respectiva para poder pues ingresar ya a la consulta que tienen programada. A pesar de que algunos doctores del Hospital Zacamil lo declararon zona de desastre por las condiciones en las que aseguran ellos están trabajando que no son las más óptimas para los usuarios. Sin embargo, todo el servicio para los usuarios, para todas las personas que vienen a tener alguna consulta externa, alguna cirugía, algún laboratorio también está normal. Eso por lo menos es lo que estamos constatando en estos momentos, como ustedes lo pueden observar. Están aquí en atención al cliente para dar sus papeles y para después pasar ya al consultorio. También hemos hablado con algunos doctores y nos dicen de que todo el servicio está normal. Esta es la información que nosotros tenemos a esta hora de la mañana. Yo regreso con ustedes a los estudios de Frente a la Comunidad. Buenos días. Y de hecho, Andrea, con esa información ponemos punto y final, pero lo espero mañana para finalizar la semana. Bendiciones como siempre. Gracias por ver el video.